¿Y no hay Marcelo o no? No. ¿Muy amiga usted? No. ¿Simpático? No. Marcelito, no aparece. Linda, ¿cómo te va? ¿Qué tal? Sé que está buscando a Bielsa. Siempre viene de mi tía ahí, al negocio, de Piazza. ¿El de los diarios? Sí. Yo escucho iba de mi tía. ¿Vamos? Esto va cambiando el color, ¿eh? Esta notita. Me gusta venir a hacer la Bielsa. Pero Marcelo me va a escuchar por lo menos, ¿eh? De nuevo, mar, suelo, Bielsa. Yo me he hecho aquí para verlo.